hola amigos bienvenidos al top 5 de la semana les quiero mostrar 5 plantas excepcionales que hoy están florecidas en alma al bosque y no podría pasar la oportunidad para comenzar con esta belleza de dendrobium expectabile este dendrobium expectabile ya lo tenemos en alma al bosque hace alrededor de 10 años cuando lo compramos o cuando lo adquirimos era una planta por ahí de unos 5 pseudobulbos y hoy vemos esta exquisitez de floración es una belleza de planta que todavía le faltan algunas flores por abrir esta planta es de esa asiática es de papúa nueva guinea y es de las islas salomón es una planta epífita que tiene es epífita y se desarrolla mire el rango de temperatura o la diversidad de climas en que se puede tener esta planta porque según la literatura dice que está entre los 300 y 2000 metros sobre el nivel del mar y eso sí es muy exigente viene de bosques primarios es una planta que a nosotros en diciembre en octubre noviembre activa la floración y está floreciendo en enero hoy estamos en marzo y fácilmente esta floración nos puede durar dos meses más son flores que pueden llegar a medir hasta siete centímetros de diámetro cada inflorescencia y puede tener en la en cada flor perdón y puede tener en cada inflorescencia 2 4 6 8 10 12 16 18 flores obviamente no es el clima ideal estamos a 2300 metros y están de costa hasta los 2000 metros y papúa nueva guinea y todo el cordón sur del sureste asiático es también tropical entonces esta planta de pronto está un poquito más alta de donde debía estar y por esa razón la tenemos con las capleyas es espectacular si vemos este solo pseudovulvo trae 4 inflorescencias o sea este solo pseudovulvo puede llevar traer ella sola hasta 8 por 4 32 flores en un solo pseudovulvo entonces realmente hoy estamos muy contentos con esta planta presentárselas a ustedes es de muy muy fácil manejo todos los años florece es una planta que lastimosamente yo la quería llevar una exposición en manizales y no logramos que abriera antes porque realmente tenía abierta una sola inflorescencia y hoy ya estamos el mes después y no ha terminado abrir es una planta que se demora mucho en abrir pero es rústica y una ventaja que tiene los cada pseudovulvo tiene dos cuatro seis hojas y nunca las pierde siempre están las últimas hojas encima se vuelve grandísimos gruesos quiere decir que estos pseudovulvos tan gruesos es que viene porque porque seguramente hay épocas del año con altos periodos de no lluvia de sequía y por eso tenemos una buena almacén de agua para que ésta logre sobrevivir y sostenerse en esos periodos de verano en los dentro vio hay muchas estrategias para inducir floración o largos periodos de no lluvia o temperaturas altas y se lleva cuando cierren los crecimientos se lleva a tierra fría para que induzca la floración aquí realmente no le hacemos nada no trabajamos con nada pero si uno se pone a pensar en qué induce la inducción floral la induce las que se induce en en el invierno o se induce en cuando los días son un poquito más corticos porque porque en diciembre es más frío etcétera etcétera y ahí se induce y la floración se da en la primavera entonces realmente les quería mostrar este bello especímen estoy seguro que si vienen a visitar alma del bosque dentro de dos meses o tres todavía este dentro de un espectáculo va a estar espectacular para que tú le tomes fotografía y te lo goces porque vale la pena es una gran planta esta es la segunda planta que les quiero presentar dendrobium e dendroquilum wenzeli espectacular este dendroquilum wenzeli es originario de las filipinas sureste asiático tropical estos dendroquilum a mí me encantan porque parecen un pasto y estas son como espigas del pasto normalmente los dendroquilum son plantas casi todas son o amarillas o beige o blancas más beige blanco verdoso las rojas son muy difícil pues son muy atípicas este dendrobium wenzeli se se desarrolla entre los 300 y mil metros sobre el nivel del mar en las filipinas y es una planta epífita pero tiene a mí porque me gusta tanto estos dendroquilum alguna vez me vinieron me vinieron a entrevistar al mar del bosque y yo tenía un dendrobium tenelum que ahorita se los voy a mostrar espectacular y entonces el que el que me estaba entrevistando me preguntó usted porque sabe que una planta es una orquídea entonces cuando tú en la mente llegas a un dendroquilum como estos tú dices yo como sé que esta planta es una orquídea orquídea yo te contestaría que no sé por qué por qué porque parece un pasto un colecaballo le dicen también aquí a unos a unas plantas parecidas a esta parecía un colecaballo segundo no tiene pseudobulvos tercero las inflorescencias es en forma de escobillón es una inflorescencia de flores que abren al casi al mismo tiempo y no tienen forma que no tienen forma uno a la vista no tienen forma de ser las estructuras de una flor entonces cuando el señor me dijo usted porque una planta como sabe que una planta es una orquídea y yo pensé en esta planta y yo no sé no tengo ni idea cambiamos la pregunta porque realmente no sabía cómo describir esta planta diciendo que era una orquídea no tenía ni idea obviamente me puse a estudiar y cuando me pongo a estudiar la literatura tiene todo el sentido de lo que me dice no es que uno sabe que una planta es una orquídea porque las estructuras de la flor tienen las mismas estructuras o sea tres cépalos dos pétalos un labelo y en la columna está la parte masculina y la parte femenina donde es ahí donde se produce el fenómeno de la polinización entonces cuando tú ya vienes y miras la conformación de cada flor de este dendroquilum wenzeli ya entiendes que ya eso por esa razón es una orquídea entonces si vemos en esta otra en esta oda que ahorita hablaremos pues aquí vemos uno dos tres cépalos que ustedes puedan ver uno dos tres cépalos dos pétalos y un labelo entonces toda orquídea está compuesto de la misma estructura entonces este dendroquilum wenzeli que es tan raro por su color por lo que les digo los hay verdes amarillos y blancos pero rojos es un color atípico para un dendroquilum entonces los invito a que ustedes se animen a a tener esta orquídea tipo pastico que son los dendroquilum que tienen y producen unas inflorescencias unas floraciones muy grandes ahora florecen cada año sin falta y donde salen las flores las flores salen de los nuevos crecimientos o sea nace el nuevo brote desde la base de la planta desde el rizoma nacen los nuevos crecimientos acompañado envolviendo su hoja en la inflorescencia de la flor que la cual ésta se va desarrollando listo son muy floríficos su crecimiento es muy rápido estas hojas son hojas tipo terete o sea son como gruesitas que es donde almacenan los nutrientes agua a esta especie y ahí es donde brotan mejor dicho toda la flor que estamos viendo aquí es porque de todos esos todos esas flores de cada flor nació un brote nuevo pues mire lo que se desarrolla una planta sabiendo que de cada flor viene de un brote nuevo de la planta se desarrollan y crecen realmente exponencialmente esta es la segunda planta que les quería mostrar hoy para que ustedes se enamoren de los dentro kilos en sus colecciones hay unas bellezas les voy a mostrar a la largo del año muchos dentro kilos porque son de una calidad de la floración y unas 1 es una flor bastante especial la tercera planta en la que vamos a hablar hoy es de esta espectacular más de valia arlequina esta más de valia arlequina es descrita muy hace muy poquito mil novecientos noventa y siete o sea estamos hablando de hace veinticuatro veintis veinticinco años es una especie muy nueva muy nueva y muy especial arlequí porque arlequina por la forma de payasito que tiene su flor es una belleza de forma de payaso y como con sus punticos es una planta peruana que se desarrolla muy bien a dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mar nosotros estamos a dos mil cien o sea es una planta que para nosotros de difícil de difícil cultivo porque porque no es normal no es fácil calentar o sea que la planta se adapte a un hábitat más caliente eso es más difícil de lograr es mejor subirlas que bajarlas por su hábitat de crecimiento aquí la vemos que crece lateralmente por debajo o por las faldas de las hojas yo diría que es una planta que si la llegamos a sembrar en una en una tronquito o en una corteza de pino pátula o en una rodaja de pino sería preciosa porque ahí estaría la planta y todas sus flores nacerían por debajo es una planta muy poco común es epífita de bosques húmedos o bosques de niebla sensacionales del perú es una de las yo diría que es uno de mis tesoros de los tesoros de alma del bosque porque realmente es muy poco común y en las exposiciones no se ve fácil es una planta que las flores pueden llegar a medir hasta dos centímetros y realmente mire que son hojas muy oscuras y acá es de fácil cultivo se la recomiendo esta planta que ustedes la adquieran en la colección porque cuando uno consigue especies tan raras realmente es un placer tener unas plantas que se vuelvan únicas por eso se las estoy mostrando a ustedes para que busquen esta nueva especie que realmente vale la pan la plata la la pena tenerla y realmente es de muy sensacional esta es la la tercera planta que hablamos de estas top 5 de la semana de alma del bosque esta es la cuarta mata que vamos a hablar la cuanta la planta odontioda emperor esta odontioda emperor es un híbrido entre odontoglosum crispum y cocleoda el odontoglosum crispum hay dos vertientes fusa vertiente tipo fusa y vertiente tipo pacho tipo fusa los odontoglosum tipo fusa son de de menos anchos los pétalos y sépalos más estrellados y las tipo pacho son de pétalos más anchos flor más redonda y flor más grande los dos tienen pecas entonces estas floraciones de esta odontioda las flores anchas y así pecosas vienen del odontoglosum crispum que se desarrolla entre los 2700 a 2800 hacia arriba y el color que vemos este color rosado viene de la cocleoda seguramente de cruces anteriores de la cocleoda rosea esta es una belleza es un espectáculo esta planta la desarrollaron en orquídea ceba en pereira por unos japoneses que tienen un cultivo excepcionalmente bonito orquídea ceba y ellos allá la desarrollaron en el 2008 es ellos tienen un cultivo sensacional y realmente este odontoglosum que esta odontioda que ellos desarrollaron es fenomenal porque ustedes están viendo el orden de la inflorescencia el largo de la inflorescencia el número de flores que hay en la inflorescencia este orden todo esto lo lograron con hibridación hecha por ellos todo el crédito a ellos porque realmente es un híbrido sensacional muy importante para mí de las mejores calidad de híbridos de las odontiodas felicitaciones ahora qué cuidados hay que tener a estas odontiodas o para todos esos odontoglosum donde tiene inflorescencias largas que es lo que hay que hacer cuando una planta de éstas empieza a florecer y empieza a desarrollarse su inflorescencia prohibido moverla no se puede mover ni para acá ni para allá sin que termine de desarrollarse toda la inflorescencia porque si tú la mueves y la volteas en la cama y la volteas en la cama si tú la mueves y así se desarrolló y a mí en mitad de floración la la mueves y la dejas en un sentido contrario las flores de donde la moviste hacia arriba van a quedar mirando para el otro lado entonces desorganiza la inflorescencia esa es la condición más especial que necesitan este tipo de plantas para cuando estés cultivando estas odontiodas o odontoglosum o cocleodas o todo este maravilloso mundo de los odontoglosum ya que los odontoglosum crispum es de origen colombiano es endémico de colombia y por eso es importante desarrollar este tipo de plantas para que en colombia se están desarrollando híbridos de esta calidad te invito a que llames a orquídea ceba señores yo quiero este tipo donde odontiodas porque vale la pena tener una planta de estas en la colección hoy en alma del bosque podemos tener alrededor de unas 30 odontoglosum o odontiodas florecidas para mí esta es la mamá de los pollitos es la reina de esa cama en la que llama la atención por su color por su tamaño por su tamaño en la inflorescencia te invito a que tengas esta planta en tu colección porque vale la pena que la aplicas y esta es la cuarta planta que te estoy mostrando en alma del bosque en esta semana donde tenemos estas plantas show bueno para terminar estas top 5 de la semana miren lo que tengo a mi lado están jopea posada y endémica de colombia del norte de colombia se encuentra desde el casi el nivel del mar doscientos trescientos metros sobre el nivel del mar hasta los mil metros en bosques húmedos tropicales jurada de las zonas más lluviosas de colombia y el pacífico todo esto todo está hábitat de bosque húmedo tropical esta esta es tan jopea posada ahí es sensacional es de las están jopeas que más largas tienen las inflorescencias de las flores más grandes se distingue por las pecas y por toda la conformación y tamaño de sus inflorescencias está las están jopea posada puede llegar de tener de 10 a 12 inflorescencia flores por inflorescencia y ésta tiene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once flores tiene esta planta efectivamente como dice la literatura de 10 a 12 flores de las más largas de las estonjopinias y tiene una particularidad miren el tamaño de sus hojas en forma de raqueta si las alcanzas a mostrar grandes y anchas hay una regla que reza entre las plantas para que ustedes sepan este tip tan especial es de que entre más ancha sea una hoja la flor que produce es de mucho mejor calidad entonces no tanto lo largo sino lo ancho de las hojas eso nos da y nos da como una idea de cuando yo tengo dos plantas iguales sin floración y yo quiero una bien especial yo siempre escogeré la que tiene las hojas más anchas de todas no largas anchas eso es lo más importante listo entonces están jopea posada tiene una vaina sensacional como todas las están jopeas tienen un olor sensacional acordémonos que las están jopeas quien las poliniza las poliniza a una abeja que se llama la euglosa la euglosa son como unas especies de abejitas metalizadas metálicas como verdosas o azules que vuelan como moviéndose en un solo sitio estas euglosas tienen en sus patas unos bolsillos unos bolsillos donde llega la abeja a el macho llega y se mete dentro de la flor y busca donde se produce ese olor tan fascinante que tiene estas plantas y lo coge y se lo mete en estos bolsillos y entonces ese macho después de que tiene los bolsillos llenos se van a la parte de arriba del docel y empiezan a hacer un lec o una danza empiezan a danzar y la hembra escoge el macho de acuerdo al olor que tenga que haya adquirido de diferentes flores y así es polinizada las estangópias las estangópias de una característica es que no duran mucho su floración no dura mucho por qué porque al producir el aroma el olor la planta gasta mucha energía entonces se muere rápidamente por eso y lo segundo porque tiene unas flores tan grandes tan suculentas para el tamaño de la planta que si esta inflorescencia durara mucho me acabaría me mataría la planta porque tiene que alimentar este tronco de inflorescencia con respecto a la planta entonces la naturaleza es sabia y por esa razón las estangópias no tienen una duración de las flores no más de ocho días hoy estamos de buenas ustedes están de buenas y yo en encontrar esta planta hoy florecida hoy abrió ayer estaba cerrada entonces esta es la quinta planta que les quiero contar que quería mostrarles y que les quería enseñar espero que te haya gustado este vídeo espero que le des un like espero que le entregues y le cuentes a tus amigos y le muestres este vídeo a tus amigos para que aumentemos la pasión por las orquídeas en el mundo que es nuestra razón de ser en alma del bosque y obviamente no te quedes sin conseguir esta especie porque vale la pena tenerla dentro de tus plantas favoritas que estén muy bien i